Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal Dali Vlogs. Ayer no hubo vídeo, así que vamos a dar la entradilla y hoy damos caña. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal Dali Vlogs. Bien, como digo, hoy previa de clásico ya, previa que tenemos el clásico ahí detrás. Seguramente después habrá vídeo, no sé si aquí o en el canal TeleMRD. Después del clásico esperemos que, con buenos resultados, esperemos. Pero chavales, antes del clásico ya hay gente que lo calienta, ya sabéis, a través de las redes sociales y demás. Es algo habitual, pero en la radio, por ejemplo, como este clip que os voy a colocar ahora por aquí, se está ocurriendo también y hay gente por aquí en todos los medios de comunicación que se encargan ya de poner calientito el preclásico. Me ha sorprendido la verdad porque nunca había puesto, ya la primera vez que había puesto aquí, un extracto de Susana Wasch, ya sabéis, presentadora de Movistar Plus, donde se moja de nuevo el otro tema que sigue estando, por desgracia, en el candelero, como es el tema de Laporta, el tema Negreira, el tema árbitros y demás. Ya digo que nunca había traído aquí a Susana Wasch y me ha sorprendido que entre en una tertulia radiofónica para expresar su opinión sobre el tema Negreira. Ya digo que os lo voy a colocar y a vosotros después, al final del vídeo, pues coloquéis vuestros trocitos de comentarios. No, es que yo os oigo con un jijijaja que a mí me alucina, de verdad. O sea, es que es muy gordo lo que estamos hablando. Que cuenten las películas o que contéis vosotros las películas que queráis, pero es que es algo que no hemos visto en ningún club del mundo. Y yo no sé, o sea, es que es tan fácil como decir, Negreira cobró, ¿no? Vale, o sea, si él paga a los árbitros, el problema es de Negreira. Pero por otro lado, el Barça pagó a Negreira. ¿Qué buscaban? Pues como dice Tebas, lo que han admitido ya Gaspar y al propio Negreira, los protagonistas, arbitrajes neutrales, con lo cual, influir. O sea, Laporta, esa pregunta del día, ¿debe dimitir? Hombre, yo creo que normalmente debe dimitir y dedicarse a defenderse. Déjame acabar. Dimitir y dedicarse a defenderse. Pero claro, aquí no dimite nadie, en este país, en ningún estamento, ¿no? Solo Rubiales, porque si no le mandaban la Guardia Civil a su casa. Bueno, porque ya estaba... Y quería reconocer una culpa. Y porque ya estaba suspendido de la FIFA española. Recuerdo, Susana, que Laporta está investigado, no está condenado. Lo que publicó Alejandro Entrambasauras en el debate, de que la jueza para el asunto porque el marido tiene que ver con el Barça, que era proveedor... El debate, por cierto, dirigido por un amigo íntimo de Florentino, creo. Estuvo para... No, mira, precisamente, siempre digo lo mismo. No, 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 he dado un dato, he dado un dato. Diga, David, tú sabes que si esto es fuera del Madrid, Florentino Pérez, la Liga se detiene. A ver, queridos amigos, algo nuevo tampoco es que Liga. Yo creo que aquí hay mucha gente que se está posicionando ya y que está dejando las cosas claras con respecto al tema Negrera. Yo creo que nos tiene un poco quemados, excepto a los culés que van, por ejemplo, a Chiringuito, tipo J. Jordi, Lobo Carrasco, etc. Porque no se quieren bajar del burro, que es una cosa que yo nunca entenderé, cuando ya es evidente todo, menos las pruebas, porque están esperando a las pruebas de que salga un árbitro y diga yo fui comprado para favorecer al Barça o para inmiscuirme un poco en el resultado, pero, chavales, eso nunca va a pasar. Eso, tenerlo totalmente seguro, que nunca va a ocurrir, por eso es lo único que están un poquito ahí aguantándose la gente del Chiringuito Poulet. Pero por todo lo demás, yo creo que todo lo demás está súper probado. Entonces aquí lo que dice Susana Walsh, yo creo que es el pensamiento de muchísima gente que está metida en este tema futbolístico y demás del deporte, porque ha dicho, y yo creo que es lo que me quedo, una de las cosas importantes que ocurren normalmente, y es que aquí nadie dimite. Ya dice que en el caso de Rubiales, porque ya era totalmente evidente, y pone de ejemplo que un poco más hay que mandar a la Guardia Civil a su casa. Por el resto, que todo lo que ha ocurrido con el tema Negrera y demás es muy fuerte y muy brutal, es que es tremendo, tremendo, porque esta corrupción que ha habido, y da igual que haga falta todas las pruebas que hagan falta, que ya está más que... Es evidente, no iba a decir probado, porque va a faltar eso que digo de los árbitros, pero que el juez esté imputando incluso a la puerta de esto, de lo otro, de lo otro, todo lo que ha salido. Yo ya con el mero hecho de que un equipo haya estado pagándole al vicepresidente de los árbitros durante tanto tiempo, ya está. Ya está, porque ¿para qué? Es que no hay más nada que hablar, ya decirme que si hay que buscar pruebas, que esto y lo otro, bien, pero simplemente con haberle pagado a un estatuto, como es los árbitros, que se supone que debe de ser los jueces imparciales de este deporte del fútbol, ya con eso está todo dicho. En fin, chavales, dejadme un comentario, si queréis, si os apetece, dadle un like al vídeo también si os apetece, y suscribiros al canal si también tenéis ganas y os gusta el contenido de DaniBlogs. Hemos superado los 5.800 suscriptores, yo creo que vamos ya cerca de los 6.000. Impresionante. Un saludo a todos, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.